¡Vivero! 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 Muchas gracias a toda dicha de Belén Hoy, 85 años, muy felices ¡Disfrútenlo! Y más tarde con ese caminata a las 5 de la tarde por todos Guayaquil en el centro de Guayaquil hoy hemos traído la figura que querían ver con nosotros ¡No me tape! ¡No me tape! ¡No me tape! ¡No me tape! ¡Que estoy grabando! ¡Un aplauso! ¡Verdad! 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 Quiero decirles que de parte nuestra por el empuje que dan ustedes siempre vamos a hacer todo lo posible para volver a ganar el torneo ¡Verdad! 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 Vamos a luchar hasta el final porque ustedes se lo agradecen realmente hasta el final para poder ganar el lucho este año y también luchar hasta el final tener un equipo preparado para la Copa Sudamericana porque queremos hacer un gol para la Copa Sudamericana El Kilian, el tercero de todos los triunfos del grupo de los jugadores del equipo de ustedes que son los más grandes que tiene este club Así que... Nos comprometemos y les prometemos y nos comprometemos a dejar todo todo lo que tenemos en funeral de partida que son gigante Unekíbal En firstencia El profesor Quintero es una pregunta. El antes yo lo escuchaba a él. Le decía que cada vez que canta la voz del pozo, él quiere ingresar a la cancha. ¿Cómo es eso? Vamos muchachos, vamos a cantar. Muy bien, la hinchada de ustedes. Están a la altura de la mejor hinchada del mundo.